Situaciones que nos tocó vivir como argentinos y como parte del mundo también, y todavía. Y sabe que me puse a pensar en esto de que busco al Señor y medito, yo ocupo mucho tiempo en meditar. Pensar, usar la cabeza, como decía mi mamá. ¿Cuántos dejamos o pensamos quizás de que el futuro es parte de algo que nos acontece, pero que no nos toca a nosotros la decisión? Dejamos que lo que nos acontezca, nos acontezca. Bueno, que aparezca, a ver qué tenemos adelante. Y no sabemos qué habrá adelante, decimos a veces. Usted se debe sentir de alguna manera identificado con esto. Bueno, veremos qué pasa. Veremos qué sucede adelante, veremos qué pasa en el futuro. ¿Qué traerá el mañana? Era un dicho también que había. Y sabe que el futuro es algo que nosotros construimos con lo que nosotros, diríamos, conocemos, aceptamos y decidimos. Y yo hoy quiero participarles siete puntitos que nos van a ayudar, porque yo entiendo que en esta clase de reunión puedo hablar de estos temas, porque esta conquista no está muy, diríamos, hacia adentro, sino está hacia afuera. Usted quiere salir adelante con su vida, usted quiere salir adelante familiarmente, económicamente, especialmente, ¿no? Y para eso usted necesita tener bases y necesita tener dónde tomar esas cosas. Por eso yo quiero hablar acerca de, ¿te emociona tu futuro cuánto? Porque si nos emociona el futuro poquito, y bueno, sí, algo me emociona. O sea, me emociona salir el fin de semana a comer. Me emociona salir con esta persona. Me emociona comprarme algo. Bueno, pero es una emoción chiquita. Pero cuando nosotros pensamos en futuro, ¿me emociona el futuro cuánto me emociona? Y una de las cosas que hemos tenido que atravesar es la emoción también, ¿no? Porque también fue afectada la emoción en nuestras vidas. Así que, bueno, le doy la bienvenida una vez más. Le doy la bienvenida a aquellos que nos miran por internet. Y que esta palabra realmente les pueda llevar, por lo menos, a tomar decisiones para salir adelante, para querer hacerlo, para fortalecerse, para vencer los desafíos. Porque a eso aspiro. Una de las frases que quiero dejarle es, enriquecer el alma adquiriendo virtud es el camino a la verdadera prosperidad. Enriquecer el alma adquiriendo virtud es el camino a la verdadera prosperidad. Y virtud uno lo puede pensar como sabiduría, lo puede pensar como poder, lo puede pensar como lo más alto, porque Jesús era el que tenía virtud. Pero la frase central que me gustaría dejarle es, Solo sabrás que has adquirido riqueza cuando seas capaz de disfrutar lo que has conquistado, sea poco, sea mucho. Se lo vuelvo a decir. Solo sabrás que has adquirido riqueza cuando seas capaz de disfrutar lo que has conquistado, sea poco, sea mucho. Nos han tocado pasar momentos difíciles, no tan fáciles, malos y muy buenos. Y la verdad que con mi familia, con el pastor, nos hemos alegrado en lo mucho y en lo poco, como dice el apóstol Pablo, sabiendo que si hoy tenemos, lo disfrutamos. Y si no lo tenemos o nos falta algo, Dios va a proveer seguros. O sea, disfruto hoy lo poco porque sé que lo mucho viene. Disfruto hoy lo que tengo, lo poco, porque sé que lo mucho viene. Porque Dios está preparado para darme mucho, pero si yo no puedo disfrutar lo poco, difícilmente pueda disfrutarlo mucho. Y una de las cosas que trata en cuanto a cuánto me emociona el futuro, usted a lo mejor piensa, bueno, va a tratar de las emociones. Me va a hablar de la emoción. Y la verdad que no tanto. Le voy a hablar de su mente, le voy a hablar de su cerebro. ¿Por qué? Porque es el generador de las emociones. Y hago distinción entre cerebro y mente. Cerebro es el músculo, cerebro es, diríamos, lo que almacena, lo que tiene la capacidad de almacenar, pero la mente, la mentalidad, es lo que clasifica esa información. Entonces, yo puedo llenar mi cerebro de cosas buenas o la puedo llenar de cosas malas. Y esa es la situación. ¿Cómo lleno mi cerebro? ¿Cómo pienso? ¿Cómo logro llegar hasta ahí? Porque yo puedo decir, bueno, yo me quiero transformar en una persona positiva, de acuerdo a la palabra de Dios, pero la verdad mis emociones me llevan para otro lado. Estoy clasificando la información que me viene de manera equivocada y entonces, ¿cómo logro hacer esa diferencia? Primero, centrarme en la palabra de Dios. Dios nos creó buenos. Dios nos creó lindos. Dios nos creó capaces. Dios nos creó perfectos. Y claro, usted que viene, que vive en un mundo como el de hoy, tan desperfecto, tan imperfecto, tan vapuleado en cosas malas, usted dice, ¿dónde quedó la perfección? ¿Y dónde quedó? ¿Y dónde quedó? ¿No es cierto? Bueno, pero Dios nos creó perfectos. En nuestro pensamiento, en nuestra capacidad de pensamiento, en nuestra capacidad de clasificar información. Y yo quiero leerle Jeremías 31, 17, porque lo primero que tenemos que hacer es pensar que tenemos la mente de Dios. Si la hemos estropeado un poco, es cosa nuestra, pero que tenemos la mente de Dios y que Dios tiene una mentalidad de bien para nosotros, Jeremías 31, 17 dice, Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová. Y los hijos volverán a su propia tierra. Hablando acerca de esto que hablamos acerca del futuro, esto que nos emociona, esto que queremos que nos emocione. Entonces, el Señor nos dice, ¿hay esperanza? ¿Para qué? ¿Para el pasado? No, hay gente que quiere enmendar el pasado. Hay gente que revuelve el pasado. Hay gente que se establece en el pasado. Hay gente que petrifica el pasado. Y hay gente que dice, ¿por qué mis antepasados? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mis, no? Y queda ahí. Pero el Señor cuando dice, hay esperanza para tu porvenir, o sea, para tu futuro, lo que está diciendo en realidad es, yo te cambio tu futuro. No importa tu pasado y no importa tu presente. Si vos me podés creer, si vos podés creer, porque esto vayamos a lo que sea, en lo familiar, en lo personal, en lo espiritual, en lo económico, en lo físico, en lo que sea. O sea, yo te cambio. Hay esperanza. Hay esperanza. Y esa esperanza está en el futuro. ¿Te emociona el futuro cuánto? ¿Cuánto me puedo emocionar? Bueno, yo le contestaría. Me emociona tanto como yo pueda creer en ese futuro. Me emociona tanto como yo pueda creer que lo voy a conquistar ese futuro. Y que ese futuro no va a ser lo que mi mente me dice a veces, lo que me emociona a veces me dice, y lo que el mundo me dice, y lo que los médicos me dicen, o lo que la economía me dice, el gobierno me dice, y tantas cosas, ¿no? Me dice. Bueno, tanto como yo crea que mi futuro va a ser bueno, yo me voy a emocionar. Ahora, ¿yo puedo cambiar ese futuro? ¿Está en mí cambiarlo? ¿Yo puedo hacerlo? Bueno, vamos a ir viendo. Amén. Si vamos a la emoción que produce el futuro, si me emociona, Dios mostró esta clase de emoción hacia el futuro. Cuando habló de su hijo, fíjese que la emoción comienza por lo nuestro. Yo me emociono primero por mí. Yo tengo que primero ser. Dice, amar al otro como a ti mismo. Yo me tengo que amar. Yo tengo que saber que soy válido, que tengo capacidad. Yo tengo que ser primero el ejemplo. Él se, dice que él se sintió placer en el futuro de lo que su hijo iba a ser. Mateo 17.5 dice, mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír. Mi hijo amado. Usted sabe que la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es uno, Dios trino. Él sintió complacencia en algo que le pertenecía, que era él. Y él dice, a él oír. Esto es para entendidos, yo sé, pero usted huele conmigo. ¿Amén? A él oír. ¿A quién? A él mismo. Dios mismo. ¿Era su hijo? Sí. Pero era parte de la Trinidad. A él mismo. A él oír. ¿Pero qué dice? Tengo placer. Tengo placer. ¿Por qué? Dice, este es mi hijo amado y en el cual yo me complazco. Yo tengo placer. ¿Siente placer en sus pensamientos? ¿Siente placer cuando usted medita en lo que va a lograr en el futuro? ¿Siente placer cuando vienen las cosas desde afuera y usted tiene que hacer un... No, esto no. O discriminar la información. ¿Pero siente placer en lo que deja entrar a su mente, a su cerebro? ¿Siente el placer que sintió el Padre a él oír? Algunos no nos atreveríamos a escuchar nuestros propios pensamientos, ¿verdad? El hijo también tuvo esta clase de emoción. Fíjese la Trinidad. Por el futuro. Él tuvo el gozo delante, dice, por alcanzar la victoria. Hebreos 12.2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, por el gozo puesto delante de él. Él se gozó adelante. Y por eso la cruz, dice, la sufrió, la soportó, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios porque él sabía a dónde iba, a quién pertenecía, lo que él iba a alcanzar. Él sentía gozo por el futuro. Se emocionaba. Yo me voy a sentar al lado de mi padre. Yo voy a tener el poder que mi padre me ofreció. Yo voy a alcanzar lo que mi padre me prometió. Entonces, él dice que sentía gozo. Él estaba en la cruz sufriendo los dolores terribles de la cruz, pero él sentía gozo. Él tenía placer. Él sentía gozo porque él se iba a sentar. Él lo iba a lograr. Estar en ese lugar. ¿Cómo es nuestro futuro? ¿Cómo nos emociona nuestro futuro? ¿Estamos por alcanzar ese futuro de libertad, de sanidad? ¿Estamos por alcanzar ese futuro donde conquistemos, tengamos victorias, salgamos adelante, logremos cosas nuevas, podamos disfrutar? ¿Estamos teniendo ese gozo delante nuestro tanto que nos emociona ese futuro o nos estamos amoldando a lo que está entrando a nuestro intelecto y desllenamos nuestro cerebro de palabras negativas, palabras viejas, palabras acostumbradas? Y muchas veces, y la mayoría, diría yo, ni siquiera se pone a pensar lo que entra. Es como el cuartito de los trastos viejos donde si entra algo, ponelo ahí. Entra otra cosa, ponelo ahí. Y nuestro cerebro se acostumbra, se queda, diríamos, pasivo frente a todas las agresiones y ya no ponemos el escudo, ya no levantamos la palabra, ya no discriminamos lo que es bueno ni lo que es malo y no estamos construyendo nuestra propia vida. Porque nuestra propia vida la construimos con las palabras que nosotros creemos en nuestro intelecto. Amén. Si no tienes esperanza en el futuro, entonces no tendrás éxito, no tendrás esperanza ni éxito. Se lo digo de nuevo. Si no tienes esperanza en el futuro, entonces no tendrás esperanza ni éxito. Y no es fácil, porque nosotros decimos como creyentes, como cristianos, tengo fe, ¿no? Y tengo fe, yo tengo fe, pero es una fe pasiva, es una fe que muchas veces permitimos que se contamine con la realidad o lo que llamamos realidad y vivimos el 90% en la Tierra y el 10% que anda por ahí, que es la palabra de Dios, no hace mella en ese 90% que es el asiento de nuestro cerebro. Nuestro intelecto se acostumbra a pensar mal, se acostumbra a aceptar directivas de la Tierra, acepta diagnóstico, acepta, diríamos, inclinaciones, acepta hasta el pecado. Un estudio que se hizo en la Universidad de Howard en Estados Unidos dice que el 50% de los empleados no cree en lo que hace y no cree en el logro que le va a producir ese trabajo. Imagínense trabajar sin esperar el logro y estamos hablando de un estudio en una comunidad que podríamos decir es adelantada, no estamos hablando de aquí. Y yo le digo esto, recordemos que nuestro futuro depende de nuestra creatividad, sabe que lo que no tenemos hay que crearlo, Dios es creador, así que si Dios es creador, Él me hizo a su imagen, yo puedo crear. ¿Amén? Ahora, si yo puedo, si mi futuro depende de mi creatividad para vivir la vida y para tomar decisiones, porque si yo no, lo que yo no tengo, me amoldo a lo que no tengo, pueden pasar 50 años y no tengo, ¿verdad? Ahora, si yo apelo a mi creatividad, entonces tengo que tomar decisiones para que esa creatividad tenga manifestación. Pero, ¿se puede ser creativo cuando se tiene miedo al futuro? Que en vez de emocionarme el futuro, me cree miedo, temor, porque la mayoría tenemos temores, ¿no? A los que tenemos que prestarle batalla, tenemos que confrontarle. Sabe que en Génesis 3.10, usted sabe lo que sucedió en el Edén, la serpiente engaña al hombre, ¿verdad? Y después cuando aparece Dios en el huerto, el hombre dice que se escondió y cuando Dios le pregunta por qué, dice Génesis 3.10, tuve miedo y me escondí. El problema, ¿sabe cuál es? Que nos escondemos del futuro. Entonces, ¿cómo nos vamos a emocionar si nos escondemos del futuro? ¿Cómo podemos emocionarnos hacia el futuro? Si el futuro lo que me está diciendo es que algo va a estar mal, que a lo mejor algo sale mal, que algo no va a funcionar, que algo me está esperando ahí adelante para hacerme daño, o que algo no está como yo lo había ideado, o como yo lo había pensado, o como yo trabajé para que eso sucediese, entonces nos escondemos. Es la primera reacción racional, terrenal, escondernos. Eso es lo que hacemos. Entonces, nuestra creatividad pasamos muchas veces escondiéndonos, escuche esto, de los problemas, de las situaciones, aún de cosas inexistentes. Por las dudas nos escondemos. No vaya a ser que pase algo. A lo mejor usted se recuerda conmigo, pero en mis tiempos decían, mis tías, esto lo guardo para cuando esté enferma, esto lo guardo para cuando pase algo, esto lo guardo para cuando no haya. Esto. Y la verdad, qué triste, ¿no? Estrenar algo en una enfermedad. Yo no digo no tener algo preparado o en buen estado para cuando lo necesitemos, pero comprarnos algo lindo para nunca estrenarlo, y mirarlo, y mirarlo, y mirarlo, y esperar que nos vaya mal para poder estrenarlo. La verdad, yo cambié esa actitud hace muchos años. Pero hay gente que lo hace todavía. Pero así somos, nos escondemos. Hemos sido creados para lo bueno, para los logros, para las metas. ¿Por qué dijo esto? ¿Es un cliché? No. Dios dijo, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Qué quiso decir Dios? Ustedes están capacitados para hacer lo que quieran. Ustedes se pueden multiplicar. Ustedes tienen la semilla dentro para hacer muchos más y para lograr, porque si dijo multiplicar, quiere decir que iban a tener para comer, para vestirse, para hacer, para andar, para lo que sea. Así que hemos sido creados para lo bueno, para cumplir nuestras metas, nuestros sueños. Para eso hemos sido creados. Estamos diseñados, estamos diseñados para el amor y no para el odio. Estamos diseñados para el amor, para el, diríamos, para la confianza y no para el temor. ¿Sabe que el temor es la, yo esto lo enseñé hace mucho tiempo, el temor y la distorsión del amor? Amor versus temor. Porque dice la escritura, en el amor no hay temor. Pero también hemos sido creados para la bondad. Somos buenos intrínsecamente, físicamente, pero estamos distorsionados y creemos que nos volvemos malos, que somos crueles. Pero nosotros podemos decidir volver a ser quienes somos en Dios conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto nos estamos perdiendo? A veces yo lo pienso, he logrado mucho, pero lo pienso, podría haber sido mucho más. Pero ¿cuánto nos estamos perdiendo porque no tuvimos la suficiente confianza? Porque tuvimos temor al futuro? ¿Por qué nos escondimos? ¿Cuánto nos estamos perdiendo de esa emoción por conquistar lo que está adelante? Ahora, ¿cómo vuelvo al diseño de Dios mentalmente? Pensando lo positivo, lo esperanzador, pensar como piensa Dios. Así vuelvo al diseño. Dios no hizo de esa manera. No tenemos que inventar el volver, sino que tenemos que volver al diseño que Dios nos hizo. Ahora, esta forma de pensamiento, de emocionarnos hacia el futuro, hace toda la diferencia, no solo nuestro espíritu, porque yo le voy a hablar especialmente en cuanto a vencer cosas tácitas, no solamente algo bueno, usted va a salir emocionado de acá. No, no. O sea, lo que sea que sea que le esté sucediendo, usted va a tener herramientas para vencerlo, porque hace la diferencia en nuestro espíritu, hace diferencia en nuestras emociones y ese espíritu y esas emociones afectan nuestro cerebro que no es el intelecto porque es el cerebro el que después en forma diríamos en forma de piloto produce cosas en nuestro ser. O sea, hay cosas que han quedado en nuestro ser y quedaron ahí, pero están manifestándose en nuestro físico, en una enfermedad, en nuestras emociones, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de tomar decisiones, hasta en nuestra forma de comer y en nuestra forma aún de tener o no disciplina. Hay gente que le cuesta tener disciplina para hacer una dieta. ¿Por qué? Porque a lo mejor estuvo bajo una influencia de autoridad o de autoritaria que le quisieron hacer cosas que no quería y todo eso está en nuestro cerebro. la mentalidad, la mente que no es el cerebro produce el cambio. Por eso Dios le dio tanta importancia y ahora vamos a ver porque todavía no empecé con los siete puntos. Yo le estoy haciendo la introducción. ¿Amén? Entonces, ¿cómo logro si estoy... Mire, yo le voy a contar. En un momento yo tuve como tres años con una... hace bastante de estos varios años con una situación gástrica y bueno, tomando remedio y en eso que viajaba, viajaba en avión, toda la cosa, bueno. En un momento me cansé, dije, ¿hasta cuándo? Fui a mi médico de cabecera y le dije, ¿hasta cuándo, doctor, yo tengo que tomar esto? No, Graciela, dice, usted ya está sana, seguro, dice. Pero su físico se acostumbró al medicamento y por eso hace la sintomatología. Ah, sí, dije yo. Ahora va a ver. ¿Sabe lo que sucedió? Dejé de tomar los remedios, me moría del dolor y yo dije, estás mintiendo. Estás mintiendo. Me seguía doliendo días y días, mi esposo se acuerda, días y días, como 15 días con un dolor terrible y usted sabe que en los gástricos si el dolor es real usted puede ir a la cirugía o se puede pasar algo. Pero como a mí mi médico me había dicho eso, yo dejé de tomarlo y dije, no, ¿sabe lo que sucedió? Mi cerebro aceptó y no necesité más el remedio. Amén. Entonces, esto hace la diferencia en lo que, yo no le estoy diciendo algo que no he probado, se lo digo porque yo he andado por aquí, por lo que dice Dios y por lo que me dice, yo eso sí, siempre con el médico, ¿no? Pero por lo que me dice Dios, quien soy yo, yo puedo llenar mi cerebro de salud o de enfermedad, de temor, de amor o de temor, de confianza o de desesperanza. ¿Cómo cambio? ¿Cómo cambio y cómo edifico todo lo que yo soy? y cómo me vuelvo esa persona próspera, esa persona que puede alcanzar metas, que puede soñar, que puede llegar más lejos, ¿cómo afecta nuestro cerebro? ¿Cómo lo logro?